¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí, Crow? Pensé que no iba a decir esto en mucho tiempo, pero al final con el fuerza y trabajo hemos conseguido completar varias de las series que tenemos pendientes y por fin podemos añadir una nueva al repertorio, y esta va a ser Star Wars Jedi Fallen Order. Un juego que le tengo echado el ojo desde el E3. A ver, le tengo echado el ojo, pero medio-medio. Lo vi durante el E3, vi un poco los combates, me pareció bastante interesante lo que nos planteaban, una especie de Force Unleashed 2, pero con un motor gráfico bastante más avanzado, creado por los desarrolladores de Titanfall y de Apex Legends, con lo cual eso ya, pues, era suculento de oír, ¿no? Y nada, después de su salida hace creo que una semana o así, ahora que he acabado con la última serie, que es Indivisible, nos toca ponernos a ello. Voy a estar jugando esto mientras vosotros termináis de ver Indivisible, que es lo que he terminado de grabar hace poco, y lo estaré combinando con algún capítulo suelto de Day are Billions que me quedan unas 5 misiones y también lo quiero completar. En fin, diciembre seguramente tenga el tinte de Star Wars y vamos a estar disfrutándolo aquí en el canal. No he leído mucho, ya digo, sé cosas específicas. Está situado entre el tercer y el cuarto episodio con la persecución a los pocos Jedi que quedan después de la ejecución del Orden 66 por parte de Palpatine, ¿no? Palpatine, no, Palpatine, Palpatine, Palpatine. Es que me cuesta pronunciar, o sea, no sé si hay que españolizarlo o no, creo que es Palpatine, Palpatine, no sé. En fin, vosotros me entendéis, el cabronazo. Bien, ¿qué pasa? El juego está protagonizado por, es que tengo aquí una chuleta, por un padawan que se llama, a ver si encuentro el nombre. Ah, pues no lo tengo por aquí, creo. ¿Cómo se llama el padawan? Crow, si lo tenías apuntado. Pues no sé, ahora mismo no lo encuentro. Era un nombre, Cal... Cal Kestis se llama. Cal Kestis, me parece. Vale, la movida y lo que nos pone un poquito el juego en... en sintonía es que tenemos que ir descubriendo una historia relacionada con la fuerza mientras nuestro padawan se va convirtiendo en una especie de Jedi a... sí, Jedi sobre la marcha. ¿Por qué? Porque no tiene forma de entrenarse, ya no está el... ya no está el recinto... bueno, el recinto Jedi, es que no recuerdo cómo se llamaba exactamente, el palacio donde se entrenaban y demás. Así que, bueno, la República ha caído, ha entrado al poder Darth Vader y Lord Sidious y... en fin, todo lo que sucede entre el 3 y el 4, ¿no? Bien, yo esto, y como siempre, antes de nada, os dejo un time por si queréis saltároslo, toda esta chapa, porque a mí me gusta mucho hablar con vosotros del juego antes de empezarlo, pero supongo que habrá gente que no quiera, así que, si queréis, podéis saltároslo. Yo esto lo tengo hablado mucho con un colega, que somos los dos bastante fans de Star Wars, especialmente de las tres primeras... perdón, bueno, de las tres primeras partes, del 1 al 3. Y es que siempre hemos querido saber qué pasaba durante el 3... o sea, entre el 3 y el 4, durante la persecución de los Jedi, y es lo que vamos a poder ver aquí, ¿vale? Por lo que estoy viendo, no es mundo abierto, pero sí que podemos revisitar ciertas zonas y buscar contenido extra. La duración del juego es en torno a las 20-30 horas. 20, si eres lo típico, que no vas directo al punto, vas mirando por ahí, pero tampoco te quedas a completarlo todo, y 30 horas si eres completenis, que se dice, ¿no? Completista, como se diga en español. Lo que más me ha llamado la atención, aparte de, obviamente, la banda sonora, todo el tema de George Lucas, entre el 3 y el 4, etc., es el hecho de que el combate parece bastante fluido y bastante cercano a lo que yo quería ver en Star Wars The Force Unleashed 1 y 2. Me gustaba mucho, pero era muy loco. Y aparte, el juego duraba 4 horas. Así que creo que este puede ser un gran lavado de cara a toda la franquicia de Star Wars, y creo que puede ser que nos lo pasemos muy bien. Así que nada, vamos a comenzar una nueva aventura. Seguramente lo ponga... A ver, vamos a ver. Modo de historia, caballero Jedi, en máxima dificultad seguramente, ¿no? Para jugadores que quieran una experiencia de combate intensa y exigente, se puede cambiar en cualquier momento los menús del juego. A ver, a full, ¿eh? Tiempo de desvío... Claro, te reduce el tiempo para desviar los láseres o los blasters, recibes más daño, y la agresividad... Bueno, perfecto. Gran maestro Jedi. Let's go. A mí me gusta jugar las cosas al máximo de dificultad. Luego se hace falta bajarlo y a lo bajo, pero qué raro en mierda. Así que nada, vamos a empezar Star Wars Jedi Fallen Order, y como siempre tendréis un honor en la descripción, pero seguramente esté subiéndolo intercalado con Indivisible, y una vez que Indivisible se termine, pues diariamente. Y es como voy a afrontar ahora las series. Me voy a poner con una y hasta que no la acabe no voy a pasar a la siguiente. ¿Por qué? Porque hay veces que si el juego tiene una historia muy densa, me pierdo en el camino. Me pierdo en el puto camino y no mola nada. Porque estoy jugando dos juegos con una historia muy buena y al final no disfruto ni una historia ni la otra. Así que eso. Ah, vale. Una cosa. A ver si puedo... A ver si puedo bajar el sonido, porque ya sé que me vais a decir Crow, está el sonido muy alto. Vale. Sonido. Música. A ver, esto lo voy a poner a tope. Esto lo voy a poner al 50. Los efectos los voy a poner al 60. Los diálogos los voy a poner al 100. ¿Vale? Y el volumen del juego en general lo voy a poner al 95. En principio creo que con esto debería estar bien, ¿no? Dios, aún así se oye muy alto, yo creo, ¿eh? Ojo. Pero es que no es normal, tío. Las mezclas en los videojuegos siempre joden el comentario. Dios santo. Bueno, ya lo iré ajustando a lo largo de la serie, ¿vale? Pero si veis que hablo muy alto y que el juego se captura abajo, es porque estoy haciendo un ajuste de sonido, no por otra cosa. Lo tengo todo puesto en épico, o sea, como si fuera ultra o algo así el equivalente. Eh, no os lo vais a creer, gente. Este tío que está cantando ahora, lo conocí antes de descubrir este, es que lo acabo de ver y ha sido un reconocimiento instantáneo. Lo conocí antes de ver este juego, o sea, antes de empezar este juego. Es una especie de, creo que es mongol, de nacionalidad mongola, que nadie haga la puta gracia, que no sois niños de cuatro años. Es de nacionalidad mongola y tiene un, o sea, es un estilo de cantar propio de su pueblo, que usa como un vibrato en las cuerdas. Por eso es ese sonido ahí tan grave. Mola muchísimo como canta. Y le pega muchísimo, ¿eh? Como lo digo. A ver si no me salta el copyright, por favor, YouTube. Porfa, please, porfa, please, porfa, please. Nosotros llamamos Cal Kestis. Vale, pues el señor Cal. Vale, tengo que mirar una cosa. Que es que, no sé si, o sea, el juego en principio debería estar en español. No sé si está doblado. Si está doblado, a partir del siguiente episodio ya lo veremos doblado. Pero de momento lo voy a dejar así, ¿vale? Porque no quiero cortar la grabación que luego es un rollo, tienes que editarlo y todo. Vale, textos en español y voces en español. Debería estar en español. ¿Y por qué no está en español? ¿Debería estar en español? ¿Verdad? ¿Veis? Idioma del texto español de España. Vale, voy a ver si puedo arreglarlo. Vengo ahora mismo. Que sí que merece la pena. Os voy a hacer un corte y vengo ahora mismo. Ok, muchachas y muchachos. Vamos a ver si ahora está en español. Que debería de estarlo. Es que yo tengo un puesto predeterminado para que todo esté en inglés. En el... Y a launcher. Y entonces... Pues eso. ¿Qué está en inglés? Igual el problema es mío. Quiero decir. Oye, no quiero cortarte el rollo, Carl. Vale, ya está. Pero el jefe quiere verte. Let's go. Puede ser algo bueno. Puede ser. Aquí está, jefe. Hay un fallo en la línea pieza. Los conectores de carguero no van. Necesito dos obreros que suban y seguren los cables. No es una maniobra fácil. ¡Ay, Dios! Este actor de doblaje no puedo. Es buenísimo. ¡Ay, por el amor de Cristo! El actor de doblaje de Flash. ¡Joder! De Flash. Y ahora que me estoy dando cuenta... De alguien más que me está... ¡Venga, acá! Más créditos no vendrían mal, ¿eh? Vale. Muy bien. Vamos. ¡A trabajar! Bueno, es el actor de doblaje de Flash. Es el... Es el actor que pone la voz a... Si habéis visto la serie o si estáis viendo la serie de... Euphoria al camello que vende a Rue... Eh... No sé. Es Dios, más o menos. Y milagros. Vale. O sea, de momento puedo moverme. Pegar una especie de dash. Ah, vale. Este es el típico... Es el típico tutorial enmascarado. ¡Ja, ja! Creéis que no me iba a dar cuenta, ¿eh? Cabronazos. Joder, ojalá un juego en las guerras clon, chavales. Me ha salido el madrileño que llevo dentro, si querés. Un juego en las guerras clon sería la puta pinga, ¿eh? Te lo digo. Cobro poco para rescatarme. ¡Siento cal! No te preocupes. Madre mía, me caigo. Vale, os dejo los subtítulos por razones más que obvias. Que podáis verlo en el caso de que... O sea, leerlo en el caso de que no lo oigáis. ¡Sale de ti, chaval! ¡Uh! ¡Qué feo! Esto es un astillero, tío. Desboce de naves, vale. Parecido. Una nave separatista. Hace años que no veo una lucre, Hulk. Sí. Años. Nos darán una pasta por ella. ¿Eso? Ese disco. ¡Venga, vamos! ¡Hostia, vamos, eh! Me parece que está optimizado de la hostia, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Hay ciertos... Ah, es lo típico. Cuando usas un... Por mucho que te hagas una 1060 o lo que sea, si estás grabando, hay veces que cuando giras la cámara muy rápido... Sobre todo al principio. Vosotros igual no lo notáis, pero hay un micro lagazo. Es un micro en algunos momentos muy concretos. No todo el rato, ¿eh? Ah, pues igual me cago en tanto. Tras que buscar otro camino. No hay problema. Improviso. Nos vemos allí, colega. Ok. ¡Oh, oh, oh! Sale aquí de inmediato. Te jodan, Roboto. No eres basura autorizada. Basura, pero no autorizada. Vale. Saltemos. ¡Puma! Solo estoy de paso. Solo estoy de paso. Ah, vale, vale. O sea, de paso literalmente. O sea, para venir y adiós. Ah, esto es para enseñarnos a escalar, me imagino. Bueno, tendremos que hablar alguna vez del código de colores, ¿no? Que es básicamente lo que nos ayuda a guiarnos en un lugar que no conocemos absolutamente de nada, pero que todos los jugadores de manera, aunque sea subconsciente, conocemos. Que es rojo, explosivo, por ejemplo, si ese rojo está en un barril, o yo que sé, en este caso, por ejemplo, sé que escalar, aunque no tengo ni que mirar el mapa. Sé que tengo que escalar, simplemente. Código de colores, chavales. Aquí esto ya te está diciendo, sube hacia arriba. Bueno, porque subir hacia abajo va a ser jodido. ¡Oh! Cálmate, ¿eh? Yedai. Me alegra verte. Esa es la idea. Que el hecho de que Cal ya sea tan ágil y que, bueno, tenga este equilibrio y tal, es una prueba, por lo menos en este universo, de que probablemente tenga algún tipo de conexión con la fuerza. ¿Qué quieres cagar con el robot? Ah, que me meto por aquí. También el juego aquí te está enseñando muchos límites, o muchas ideas de desplazamiento. En plan, bueno, pues, que sepas que puedes escalar, que sepas que puedes saltar, que sepas que puedes pasar por ciertas zonas estrechas, etc. Estoy de paso, tranqui. No hace falta que salguéis a saludar esta vez. Que sepáis que esto es un punto de carga enmascarado, ¿eh? Mientras nosotros estamos pasando por aquí, el juego está cargando las texturas del siguiente lugar. Hola, broski. Ah, mira, si lo que hace es rodar. Ah, vale, o sea, me engancho con el L2 y una vez que estoy enganchado no me tengo que preocupar de nada más. Solo es para engancharme la primera vez, por lo que estoy viendo. ¿Cómo has llegado? ¿Cómo has llegado tú? Te ha pillado. Te ha pillado, que flipas. Venga, cal. No la líes ahora, ¿eh? Nos dejamos caer por aquí. Y... Vamos a ir... Hostia, se ve muy guapar del juego. Muy chuleta, la verdad. Muy chulo. Mira, ahí está el cortador. Allá va. Oh, de las guerras clon todo esto, ¿eh? Sí, nos tenemos que ir. Wow. Sí, cierto. Qué puta pasada, ¿eh? Cómo mola. Para que veáis los tamaños de las distintas naves. O sea, la nave más pequeña es enorme y la más enorme es brutalmente gigantesca. Actime, activen. ¿Y estos monstruos de aquí abajo, tío? What the fuck? Cal, acciona la palanca de abajo. Sí, ¿no? Muy bien, Cal. Eres el puto amo. Te lo digo, ¿eh? O sea, sé que tengo que saltar, pero si no te enganchas... Ahí estamos. Oh, qué raro el botón de acciones en el R3. Pues es más rara, ¿no? Igualmente suele ser el triángulo o el círculo. Venga, chate, nene. Que no es poco. Vale. Ah, típico tutorial, ¿no? Para que sepamos cómo movernos, cómo desplazarnos, etc. Y ahora salta, ¿eh? Por cierto, como he tenido que volver a cargar la cinemática, no se me ha cambiado la dificultad, ¿no? No, gran maestro Jedi. Oye, digo, ¿cómo querés decirlo? Ven a ver esto. Es un caza Jedi. ¡Beluda pieza! Nos van a dar un pastón por ella. Llevará aquí... Es la de... No creo, ¿no? Parece el caza de... De alguien. No, no creo. Él es Jedi. O sea, quiero decir, él es ya Jedi. Creo, vaya. Sí. Él es ya Jedi, yo creo. Lo que pasa es que escapó. No sé la historia de fondo, gente. Estoy... Pueden hacerse otras nuevas para el negocio, ¿eh? Todos jugándonos el cuello por los jefes. Hasta la paga era mejor en tiempos de la República. Ten cuidado con lo que dices. Escúchame. Lo que te paguen por esto, te sacará de esta roca mugrienta. ¿Qué te hace pensar que quiero irme? Vamos, Cal, eres muy joven. No quieres terminar como yo. Al final, deberás pasar página y vivir tu vida. Buscar tu destino. Lo que tú digas, nos tenemos que ir. No estás escuchándome. ¿Qué ha sido eso? ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Olo! ¡Apártate, Cal, nene! Crack máquina más todonte que te matas. Vale, 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 vale. Libro. Vámonos. Vamos, que libro. A ver, me pongo firma, hostia. Mato. ¡Clau! ¿Estás bien? ¡Cal! ¡No puedo subir! ¡Clau! ¡Aguanta! ¡Me caigo! Usarle la fuerte. ¡No te sueltes! ¡No aguanto más! ¡No! ¡No! Le da a tiempo, ¿no? Le da a tiempo, ¿no? ¡Oh! ¿Estás bien, Trau? No, por Dios, le da a tiempo. Sigo vivo. Pero... Ah, vale, lo único que he hecho ha sido realmente... No hay piloto. ...la caída, vale. Lo sacaré de aquí. ¡Aguanta! ¡Cuidado, Cal! ¡Cuidado! Le he estado a comentar un poco el tamaño de... ...de cuando me piden que haga mansión. ¡Aguanta, Cal! ¡Aguanta, Cal! Vas a tener que usar la foto otra vez, Crack. ¿Estás bien? ¡Ve! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has caído desde ahí? ¿Qué ha sido lo de antes? ¿Has sido tú? Pero eso era la fuerza, ¿no? ¡Pinta lo que has visto! ¡No, pero las he visto! ¡He visto las historias! ¡Lo he oído! ¡Pagan! ¡Pagan recompensas! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Sí, vale Hay que tener cuidado Sí Sí Uy, que bien me cae Prof Va a ser el primero en morir Está más claro que el agua O sea, es el primero Está claro O sea, cuando ya conoces Cómo se forman las historias de los héroes El héroe tiene que perder a alguien cercano ¿Quién va a ser? Prof El pobre Prof Vaya, ya es Jedi Igual era un Padáguo formado ya Sí Muy bien, ¿y tú? Sí Cal Llevamos un tiempo trabajando juntos Nunca te había visto hacer algo así Lo hemos pasado bastante mal Y Sé el riesgo que has corrido por mí Y no No sé cómo pagártelo Tranquilo Callándote la boca Sí A mi lado No tienes que preocuparte por mí Pero Este lugar No es seguro Bueno, que mejor lugar donde esconderse Que en el centro de Bueno Desaparecer Del enemigo Por así Se lo tengo que volver a por mi bolsa Tapes me debo un favor Oh Pero no estaba en Na'ar-sada Sí No me verás durante un tiempo, Prof Sí Sí, vale Vale, Cal Pero lo que no entiendo Es qué pasa porque él haya usado la fuerza Nadie más lo ha visto más que él y el otro Nadie O sea, puede sentirla Sé que un Sith puede sentir la fuerza de un Jedi Pero no hay ningún Sith aquí O no hay ningún otro sensible a la fuerza Va a tener un sueño Va a tener una premonición Se viene, ¿no? No ¿What? Se ha ido O sea, ¿te puedo volver a hacer atrás? Igual hay algún No sé, secretillo o algo, ¿no? Paso, paso, por favor Me encanta la música de Star Wars O sea, la música, la banda sonora Esa flautilla que suena de fondo Prof, ¿dónde coño vas? No me irás a vender, ¿no? Por la putísima cara, loco Vale, esto creo que es un sueño, ¿eh? Tiene toda la pinta de ser un sueño No se abre Que te abras ¡Pum! Susto Vale Estamos en la estrella de la puta muerte Let's go Venga En los final Prof, me la estás intentando liar Que flipas, ¿verdad, crack? Máquina Uuuh Hostia, la puta que me parió Aprendiz Ahora escúchame bien Confía solo en la fuerza Confía solo en la fuerza Es el maestro comunicándose a través del flujo de la fuerza Se tiene que estar muerto Sí, pero Sí Aquí lo pasa No sé cómo va el nuevo universo, ¿eh? Después de comprar Disney y la franquicia Pero vamos, que algo sé Algo Una inspección por contrabando Sí, sí Seguramente Uh, qué feo eso Estos son fuerzas especiales o élites o algo así Uy, amigo Eso no viene a hacer una inspección de cuatro matados, ¿sabes? Me recuerda a la de Darth Vader, esa nave Kylo Ren No, tiene tetas Es una mujer ¿Y ese? Vaya bicho ¿Cómo lo han sabido? ¿Están todos aquí? Tan rápido Sí, segunda hermana Segunda hermana Buscamos a un fugitivo peligroso No a una anarquista corriente Sino a un devoto De la traicionera Orden Jedi Si ese traidor no se entrega Se os acusará de sedición Entrégate O ejecutaremos A todos los presentes Sumariamente Ojo Eh Yoda Que ya es hora de hablar ¿Qué dices, prof? No jodas, loco Yo, eh Empecé a trabajar aquí hace mucho Antes de la guerra Reacondicionábamos naves Eran las mejores Y llegó el imperio De ingenieros Pasamos a chatarreros Los obreros Empezaron a sufrir maltratos Madre mía Tenemos un sable, chavales Pero sabemos la verdad Se viene Solo que Nos da miedo decirla Para el imperio Todos somos prescindibles Hijo de hija de puta Ya por la putísima cara Tío Que asco Mira esto Mira esto Una espada Están pillados Ya tengo al Jedi Anomalías Son normales Son barriles Tonto Quieto Quieto No te muevas ¿Qué haces tú aquí? Tranquilo Hay un polizón Eh, no hace falta Te veo Tuma 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 Matefundo ¿Dónde vas? Soy un puto Jedi Loco Ojalá sean difíciles Los combates En plan difíciles ¿Has oído eso en el comunicador? Pfff Jajajaja No pasará de aquí ¿Dónde? L1 Para bloquear disparos de blaster No puedo alcanzar Cabrón Contacto confirmado Disparado a matar El escuadrón entero ha caído Ah, me da tiempo a reaccionar ¿Dónde vas flipado? Uh, pues no me da tanto tiempo, eh Vale, llevo un puto sable O sea, puedo pasar por aquí A ver, no van súper lentos Pero tampoco van súper rápidos Van rápidos O sea, lentos no van Pero van a una velocidad A la que Dos o tres Los puedo Los puedo ver Eh, sí, una salida ¿Pero dónde salto? Crack Máquina mastodonte Si salto ahí me mato Eh Oh, se me olvida siempre Que tengo que pulsar El botón de trepar, tío Perdón, perdón Eso es culpa mía No pasa nada Engáchate, nene Si no te caigas Tengo que seguir Sí, ¿no? Vale 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 No me han explicado exactamente Cómo bloquear Pero Pareco un sensible Podría hacer par Joder, es que los guansoteo Tú Aquí se te parece normal Ven aquí, tonto Por los pelos No es por los pelos Me ha guansoteado de una Chavales Me ha pegado una Me ha pegado una Y me ha matado ¿En serio? Que estos son unos mindundis Cuando juegue contra los buenos Buenos, ¿qué pasará? Una sola me ha caído Y me ha matado ¿La? No puedo hacer esto yo solo Me da Le puedo ralentizar Y de la que baja El otro tontito Matarle también ¿Alguna más? Dios, que me mola Vale Ah, o sea, vale Esto es rollo de tutorial Tengo que dejarlo pulsado Y es mi resistencia Sigue esquivando Yo no me rindo Si lo pulso justo a tiempo Eres demasiado rápido No te escaparás Como mola, ¿no? Objetos con contorno azul ¿Como eso? Ah, que bueno Puedo hacer una especie De parón de la fuerza Vale, vale, vale O sea, es rollo Salto Corro mucho Y llego Ok Te tengo Es demasiado poderoso ¿Es tonto? Que soy un puto Jedi Ay, chaval Que te meto una Oh Al puto pozo Vale Por aquí quizás No Tengo que poder subir Por aquí, ¿no? No Ay, amigo Por aquí No, tampoco What? No puedo usar esto No puedo usar esto No puedo Me empujar No puedo Ah, vale Ahora sí Ahora sí me ha dejado Salta Claro, es que solo me engancho Digamos, la primera vez Las siguientes lo hace el solo Hola, amigos A ti te fumo Sí, hombre La he pifiado Tu mayor fuerza está vacío Inflija a los enemigos Para recargarlo Sí, ¿no? Pues si lo sabías ¿Para qué te metiste al soldado? Crack Tonto Vale Somos un puto Jedi Este juego va a ser De los difíciles Lo noto Lo presiento Me lo hice la fuerza No Ah, vale Ir al frente Parar el tren Vale, gracias Cal Si no me lo llegas a decir tú Te lo juro, ¿eh? Oh, no Cobertura Hostias Ahora Debo mover Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Es rollo Es que le oí abertura Y entonces dije Meca Hay un Un sitio donde esconderme Pero escondete Subnormal Tú eres tonto Corre, 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 nene Pulsa el E3 para sprintar Vale Estoy aquí Estoy listo Traidor Ahora en serio El traidor Te has muerto Tú Han roto El enganche Vale Cuidado Acáete Enganche Venga, cal No, no, no Cal Venga, veja No pasa nada Sur Pinta mal Muy mal Solo puedo subir Salta 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 Y esa nave Venimos a ayudar ¿Quiénes sois? Luego hablamos Sigue adelante Que recogeremos Donde podamos De puta madre Let's go O Cere O como te llames Siri Siri me vale también Me encanta la música Tío Que me ponen de fondo Es que es súper épica Coño Para los escapes Vale Por aquí Salta Es que es un tren Que va A chorro Cientos por hora Más o menos Vamos Ok Si no Como tus amigos Me ataquen con láseres Estás en la mierda Bro Si soy buenísimo Haciendo parry Chaval Vale A ver Sabías que ganaría Quiero decir Me pegas un golpe Y me matas Tampoco hace falta Ser un experto En sable De luz De luz Sabes Me tocas Y me matas Bro Cálmate Madre mía Dos por uno Mira para cada uno Vamos a ver ¿Qué haces tú? No tenemos más hombres Cuerpo a cuerpo Si son un poco pesados ¿Qué queréis? ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? Ven aquí Tira una Tira una Tonto Tonto Pesado Tonto feo Eso tú no te lo sabías ¿Cómo me ha dado él a mí? Si lo he esquivado O sea Le he hecho parry Ahora se viene Pues el típico Grandote Que me va a obligar A esforzarme un poco ¿Se ha parado el tren? Esto no pinta bien Nada bien Vale Vale, vale, vale Por la puerta La puerta La puerta La puerta Bien Libro pero vamos De milagrito Vamos Salta, salta, salta Salta, salta Por el amor De los jedis Vale Vale Eso es bueno Déjame caerme más suave Si no te da más Madre mía Va a bajar la hermanita aquí A pegarse conmigo Sí Nos vamos a tener que dar de palos Vaya cara de amargao Que trae el power ¿A dónde vas? A tomarme una caña ¿Te vienes? Reconozco esa postura Puede que sí Te hayan entrenado algo Bueno ¿Quién era tu maestro Padawan? ¿Alguna de mis víctimas Quizá? Ya me está caiendo ¿Qué jedi Ha tenido que morir Para que tú Puedas medir? No sé Pero te voy a pegar Una paliza Que lo he visto Hija Ese golpe Será el último Tu final Se acerca Vale Esto se esquiva Me estás machacando El brazo Hija Ya no puedo darle más Toma Esquiva eso Cógete Cógete El sable El sable Tonto El sable Tonto Vamos Coge el sable Bobo Eso es ¿Qué vas a hacer Caminando? Si no podéis volar Tú sigue disparándole Como te está jodiendo Un poco Capitán Que poquito ha faltado Vaya cara tiene el tío Ya está pillando el volante Creo que este pone la voz Dani de Vitor Me parece que es el que le pone la voz En el doblaje inglés Bueno En el idioma En las voces inglesas Por así decirlo Vale Apaga ese cacharro Y toma asiento Es mucho mejor La de David Lo siento Gracias por la ayuda ¿Quiénes sois vosotros? Me llamo Sir Yunda Y este es mi capitán Gris Drydus Vale Se llama Sir No Seren Sí La Mantis es mi nave Pero será mejor Que le hagas caso a ella ¿Y? ¿Quién eres? Cal ¿Qué es Dis? ¿Quién era esa de antes? Una inquisidora imperial Usa la fuerza Para cazar a los Jedi Y ahora que sabe Quién eres No se detendrá Hasta que te destruya ¿Cómo sabes tanto? ¿Y por qué me ayudas? Pinchamos comunicaciones imperiales Sí, Colgant Supimos que los inquisidores Iban a Bracca Y nos adelantamos ¿Ah, sí? Ojo ¿Y cuál es la recompensa Por atrapar a un Jedi? No nos des las gracias, ¿eh? Vale, lo entiendo Te has acostumbrado A sobrevivir Solo tanto tiempo Que no confías en nadie Eso te ha mantenido con vida Pero esto es mucho más importante Que solo sobrevivir ¿Cómo qué? La reconstrucción De la Orden Jedi Por la cara Me lo vienes toda a mí A decir ojos saltones ¿Vosotros? ¿Nadie más? ¿Eh? No somos suficiente para ti Vale, no sois ni Jedi ¿El consejo Jedi? Pues no No existe Solo me tenéis a mí Capitán Pon rumbo a Bogal Sí, señora Mientras tanto Intenta descansar Ya La típica Ve Estás a salvo Por ahora Joder Cómo empieza este Bien Me gusta mucho El sistema de combate Tiene pinta de ser muy jodido Pasar página Y vivir tu vida Buscar tu destino Cal cuidado Hablabas en sueños Es bicho raro Bicho raro Lo dice el que tiene cuatro brazos Qué pelirrojo es el cabrón Casi parece naranja Vale gente Creo que es buen momento Para dejarlo por aquí Con ganas de más ¿Vale? Así que nada Nos veremos en el próximo episodio De Star Wars Jedi Fallen Order Saludos gente Hasta la próxima